¿Ves que en Río es revuelto? ¿Qué pasó? Estuvimos viendo una señora que un neurólogo amigo y yo, yo no creía en eso, el neurólogo tampoco, dice no, no. Vinieron cuatro seres vestidos de batas blancas que estaban en otra habitación, dice que estaban meditando en la otra habitación, en un idioma que ni ellos ni nosotros entendemos. Entonces esos estaban ahí y estábamos en el cuarto con la paciente en una camilla, tenía el diagnóstico de un tumor cancerígeno en el útero y entonces el sonografista ubicó en el sonograma y lo colocó el tumor. Y el tumor estaba en pantalla y se veía. Bueno, estábamos ahí y empiezan esos cuatro seres que salen y cada uno se pone al costado de la cama y empiezan a decir, y a decir cosas, y a decir cosas, y a hacer señalamiento y nos explicaba a otra persona que eran órdenes que se estaban dando al cuerpo para que desaparezca la enfermedad. Porque teníamos autoridad sobre nuestro cuerpo, dicen ellos. Y entonces ella le dio la autoridad a ellos para que le quitara la enfermedad, porque ella se la podía quitar. Pero ellos demostraron ahí, y mire, cuando eso iba pasando, ni diez segundos, el tumor en la pantalla iba desapareciendo, hasta que desapareció. Cuando desapareció se me pararon los pelos y corrí. Y el otro médico me dijo, quédate, quédate. Y yo, no, no, yo no puedo. Mira, fanático religioso, digo, yo me voy. Porque sentí la presencia del mismo Satanás en el lugar. Y esto está en Hollywood y se está enseñando, a todos los budistas le están enseñando el método del Qigong, para que no tengan en la China, le están enseñando esto, que gastar dinero en hospitales y todo el mundo de las escuelas aprenda a sanarse a sí mismo. Mire, estamos en momentos muy difíciles de la historia. Oh, no, no, no. El presidente Clinton y su nuevo plan de salud, en aquella época que era presidente, dice, una crisis a la mitad de su vida, recobrándose de un cuatro bypass en el corazón, el amante de la comida chatarra, el expresidente, Bill Clinton, y su nuevo plan tiene que estar apegado a su nuevo plan económico de baja grasa todo el tiempo. Clinton en sus tres etapas de vida, la primera, comiendo maíz, carne, pescado, trozos de carne roja, aderezos de italiano, enchiladas, bueno, dice que Clinton tenía aquí 226 libras de peso, en el 1992 tenía una estatura de 6 y 2 de estatura, pero cuando él estaba en campaña, se puso en una dieta que se llama South Beach, que las primeras dos semanas son vegetarianas, y después a partir de la tercera semana, le pone un poco de salmón a la cena. Pero mire cómo es esto, ahí Clinton bajó de peso, se puso en shape, pero después de la cirugía, ¿cuál fue la recomendación que le dieron a Clinton? Fue la siguiente, después de la cirugía, los médicos de Clinton le dijeron que tenía que no comer sal, bajo sal de grasas saturadas, y esto incluía frutas, vegetales y granos enteros. Su dieta. Esperar que le hagan un 4 bypass del corazón para cambiar la dieta, ¿tiene sentido? Esperar casi morirse para que le digan esto, no. Miren hermanos, ya vamos a terminar esto acá. Cuando los hombres se separan de Dios, se colocan bajo el dominio de Satanás, los talentos han sido dados a los hombres para que se le use al servicio de Dios. Hay un solo camino seguro para cualquier hombre, y es el camino de la obediencia, aún así dice Jehová. El Señor le bendiga hermanos. Hermanos, espero que mediten en sus casas y que los que usted escuchó y luego puede estudiar en sus casas, revíselo, búsquelo, y en oración de rodillas, dígale, Señor, si es tu voluntad, y si así lo he entendido, o si tú quieres hacérmelo entender, hazme obedecer tu palabra. El Señor le guarda hermanos. Gracias por toda su atención. Gracias. Gracias.